Ya había hecho un video previo de COVID largo al principio de la pandemia de COVID, pero ahora sabemos muchas cosas nuevas y creo que vale la pena insistir en que mucha gente va a tener o tiene todavía este problema y es conveniente conocerlo. Es verdad que la pandemia empieza a aterrizar. Corresponde a la Organización Mundial de la Salud decir cuándo ya dejó de ser una epidemia para pasar a una situación endémica. Pero sí, mucha gente que tuvo COVID, particularmente los que tuvieron un COVID serio, grave, van a tener lo que se conoce como el síndrome de post-COVID. Primero, hay que decir que hay controversia al respecto de su nombre. Inicialmente se decía que era un síndrome post-COVID, como si la COVID ya se hubiera resuelto. Hay una tendencia más bien a pensar que el virus o fracciones del virus quedan en los tejidos. Casi en cualquier tejido se ha descrito sobre todo la proteína spike del virus. Y eso parece que desencadena alguna reacción inmune que es al menos parte de la causa de este síndrome de COVID largo. Entonces, más que llamarle síndrome post-COVID, hay una cierta tendencia a llamarle COVID prolongado, persistente o largo. ¿Cuál es entonces la manera de prevenirlo? Ya también sabemos que quien tenga un COVID o una COVID menos seria, menos grave, va a tener menos síndrome de post-COVID. Quien tome antivirales tempranamente, como Paxlovir, Rendevcivir, tendrá menos probabilidad de tener un COVID largo. Quien esté vacunada o quien esté vacunado también tendrá menos probabilidades. Eso ya lo sabemos. Más o menos, ¿qué porcentaje hay de esto? Se estima que alrededor del 10% de la gente, entre 10 y 15% de la gente que tuvo COVID va a tener un síndrome post-COVID o un síndrome de COVID largo. Y que más allá de dos años, probablemente van a persistir alrededor del 5% de las personas. Ahora, ¿cómo se define? Se define como una persona que pasando tres meses o más, del momento del inicio de los síntomas, tiene aún manifestaciones que le han durado más de dos meses. Esa es la definición. Hay muchas definiciones, pero esa es la definición más aceptada, inclusive por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cómo saber si alguien tiene COVID largo o no lo tiene? Hay que decir, voy a hablar de los estudios del laboratorio también, pero hay que designar primero cuáles son sus manifestaciones. Primero, las que están arriba son las más comunes. Con mucho, las más comunes vienen del sistema nervioso central. El virus se mete al sistema nervioso central, al menos en los casos graves, y causa disrupción. De manera que después queda un síndrome en algunas personas. Primero, la definición te pide que sea nuevo, que haya sido francamente después de COVID, que es algo que no tenías antes y que vino después. Y en el caso del sistema nervioso central, la niebla mental sobre todo, o sea, una incapacidad para pensar bien, para hacer planes. A veces la gente no puede ni siquiera recordar un número que acaba de ver en ese momento. La gente que rendía mucho en el trabajo a veces ya no lo hace. Y eso es lo que se llama la niebla mental. También puede ver ansiedad, depresión, alteraciones del sueño que son muy comunes, y alteraciones del olfato también. Mucha gente queda ya con alteraciones del olfato o del gusto por los alimentos y ya no te saben igual al menos un tiempo. Eso es lo más común. Otras son las manifestaciones de los pulmones. Una cierta dificultad para respirar, una odisnea que conocemos. Aunque la oxigenación se mira bien, a veces ves que tu oxigenación está bien, pero de todos modos sientes una cierta falta de aire para respirar. Eso es muy común. Las palpitaciones, hablando de las manifestaciones en el sistema cardiovascular, palpitaciones. A veces caída de la presión arterial cuando te levantas con lo que se conoce como el síndrome disautonómico o también un síndrome que se conoce como POTS o hipotensión postural, que cuando te levantas de repente sientes que te desmayas o que te viene una taquicardia. Muy común esto, la fatiga, la falta de ganas, de energía, de hacer las cosas. Dolores musculares, dolores articulares también son muy comunes. Ya de acá eso es un poco menos común, que hayan quedado alteraciones del hígado. Pueden ser que hayan quedado elevaciones, daño permanente del hígado es menos común. Daño en los riñones, que haya dejado una cierta insuficiencia de los riñones, aunque sabemos que los riñones tienen una gran reserva funcional y en términos generales no va a llevar a diálisis, solamente en los casos que hayan sido muy graves. Y las manifestaciones intestinales, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, que no tenías antes de COVID. Entonces, una primera conclusión es que el diagnóstico de esto, decía, lo más común con muchos son las alteraciones mentales, la fatiga, los dolores musculares, las alteraciones del olfato. El diagnóstico es básicamente clínico. Se han estudiado muchísimos marcadores de laboratorio para tratar de ayudar al clínico a tener un diagnóstico más preciso, pero la verdad es que no tenemos algo que sea bueno. Por ejemplo, en la sangre podemos encontrar datos de inflamación con pruebas como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, que son pruebas que hacemos los médicos para ver si hay inflamación o no la hay. Pero se han estudiado al menos 100 marcadores y ninguno ha sido lo suficientemente preciso para decir, a ver, este marcador señala que la persona tiene un síndrome de COVID largo. La primera conclusión es que el diagnóstico sigue siendo clínico. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué vamos a hacer si tienes esto? Hay mucha gente afectada. Y por desgracia, mucha gente, por ejemplo, ya no rinde lo mismo en el trabajo. Y eso da un desánimo y padeciera que nunca se va a quitar. Y ahí en ese respecto, pues en términos generales, más buenas que malas noticias. Los estudios a dos años muestran que hacia los dos años ya la mayoría de la gente se ha recuperado sustancialmente. La mayoría pudieron ya volver a trabajar normalmente. La mayoría ha recuperado muchas de las funciones que parecían perdidas. Yo recientemente he visto pacientes que yo creí que nunca iban a recuperar el olfato. Pues había pasado un año y prácticamente no habían recuperado bien su olfato. Y después de un año todavía hubo mejoría. Entonces, al parecer esos dos años son los que marcan quién va a tener todavía algunas manifestaciones persistentes. Ahora, ¿qué pasa si lo tienes? ¿Qué debes hacer? Pedir ayuda. Se puede hacer muchas cosas. Es verdad que no hay un tratamiento curativo. Se han intentado medicamentos antivirales, se han intentado antiinflamatorios, terapias psicológicas. Bueno, lo mejor es acudir. ¿Verdad? Porque para la fatiga se pueden hacer algunas prescripciones. Sobre todo si hay datos de inflamación. Se pueden dar, si tienes, por ejemplo, alteraciones como ansiedad, depresión, nieblamentar algunos tratamientos psicológicos, algunos manejos a ese respecto. También hay que decir, es verdad que un tratamiento curativo todavía no existe. Pero para muchas de estas cosas, por ejemplo, para las alteraciones cardiopulmonares, hay tratamientos y por lo menos designar si, por ejemplo, la falta de aire es algo serio o no lo es, para poderte dar un soporte. Algunas personas necesitan oxígeno por tiempos prolongados. Entonces, lo mejor es que si alguien tiene estas manifestaciones, acuda a solicitar consulta para ver qué se puede hacer. Con la esperanza, lo que parece bien fundada, de que pasando el tiempo, la mayoría de las personas se van a recuperar. Y también hay que aceptar que va a quedar una gran deuda para la salud pública, porque por desgracia, alrededor de un 5% de las personas, por lo que sabemos hasta ahora, van a persistir con algunas manifestaciones, inclusive más allá de dos años. Y podríamos decir 5%, pues es poco. Bueno, es 5% pero de muchísima gente. Sin duda que esta será una de las deudas todavía para la salud pública, lo mejor es que estemos vacunados, que estemos en buenas condiciones físicas. Todavía, aunque la COVID va disminuyendo, si tenemos COVID pedir ayuda, particularmente los grupos de alto riesgo de tener casos graves, como la gente de edad avanzada o la gente crónicamente enferma. Muchas gracias.